Joder, vaya laguero, pero... pero disparale, hombre, eh, vaya francazo. Bah, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita. Bien, bien, no hay fallo. Buah, pero este tío va a todo el hagao, pero qué tramposo. Mátalo, mátalo, mátalo. Buah, la furia, me hice la furia. Mátalo, 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 mátalo. Ni potenciadores, ni nada Sí, acabo de meterme aquí, soy manco Y voy a jugar a lo manco, y punto Nunca voy a evolucionar nada, ni a tocar nada Ni a hacer nada, solo voy a jugar En modo manco Sí, y cuál es el propósito De esta serie, pues jugar lo peor posible Chavales, sí, cuanto peor juegue Mejor será Para esta serie, es de lo que se trata De ser manco Así que voy a ir a muerte, voy a jugar mapas nuevos Claro que sí, cuanto más se maten, mejor Ay, viva los mancos, viva yo Vamos, manco Soy manco Soy manco Soy manco, dile tanto Vamos a jugar aquí Modo manco, mancorme Sí señor Partir el curso, se van todos No les gusta jugar con mancorme Claro que sí, venga troll Venga ¿Por qué pasaría esto? me pregunto yo Como soy novato aquí, no sé de qué va esto ¿Qué pasó aquí? Se fueron todos los jugadores Cago en la hostia Y no sé qué hacer, eh No puede ser, no puede ser Soy mancorme No doy una No apunto voy a ciegas y disparo Al aire Mato pájaros Mato pájaros Pero nunca le doy a nadie La 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 Venga jugadores, vamos Son los mapas nuevos, me van a trolear Pero no me importa porque soy mancorme Mancorme Se lo pasa bien cuando lo matan Claro que sí chavales Mancorme no le importa nada Solo quiere jugar Y aunque lo maten mucho Él se lo pasa bien Y se echa las risas Ja, ya lo veréis Claro que sí Vamos mancorme, ahora sí encontramos una partida Mancorme Uh, barrio viejo cementerio ¿Qué me pasó en esos? Cualquiera me vale, vamos Vamos a dar la de ese Venga, al barrio viejo A manquear A manquear chavales Ya lo veréis Bueno, van a ser capítulos fuertitos así Una partida nada más Haciendo el manco total Y enfadando a toda la gente de la partida Sí, esta vez Yo estoy en el lado Dando por el deojete En el lado troll Claro que sí Soy mancorme Y no me importa Que me vean En el canal informe Y que me digan Que soy un manco Porque eso es lo que yo quiero que hagan Llamarme manco Llamarme noob Me da igual Yo me lo paso bien Salto y salto por aquí Y salto por allá Trae, li, 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 li Bueno, a ver, ¿qué? ¿Entramos a la partida O sigue troleando este juego? Porque no hace más que trolear este juego, señores Sí Vamos allá Mancorme A ver qué hace Mancorme En su primera aventura Joder, que esto no lo ha cargado, señores Y por supuesto Si conseguimos que nos maten los de nuestro equipo con granadas Y O se vayan de nuestro equipo O se vayan de la partida Los de nuestro equipo Pues mejor que mejor, chavales Yo como siempre voy Ya os digo Aquí a Galvesti Porque no me voy a mancorme 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 Vamos Ahí, ahí Venga, venga Venga Ya la primera vez Yupi Ya estamos Ya estamos Ya vale Vamos, mancorme Ya veis Ya veréis Vamos, mancorme Ahora vamos Allá vamos Oye, mancorme ¿Qué es? ¿Qué hace? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que penséis que lo voy a matar Pero no Lo dejo vivir A ver, mátame Es tan pe... Es tan malo que lo tuve que matar Mancorme Su primera baja Fue sin querer, chavales Perdonadme Fue sin querer Es que era tan manco ese Ese sí que era manco, de verdad Y tuve que matarlo Mira ese aquí Hola clase Que soy manco Oh, me mato Es lo que tiene Mancorme Es así Mancorme se suicida Sin pensarlo Ni un momento Yo sabía que había alguien ahí Y quería hacer la del mancorme Pero vamos allá Mancorme Soy manco Hola, es que soy manco Eh, hola Oh, mancorme Soy mancorme Soy mancorme Y me mato Como muy fuerte Eh, no hay problema Me gusta salir En el canal informe Oh, yeah Oh, mierda Eso es mancorme Chavales No hay fallo Yo voy a muerte Mancorme no mira nada No se preocupa Se va a una esquina Mancorme no tiene problema Él va a ciegas Y aunque se encuentre Por delante lo mata Mancorme Ah, casi me matan Con la granada El mancorme Se está pendiente Está pendiente a jugar Mancorme es increíble Mancorme va a muerte Va a muerte Ya os digo Que no tiene miramientos Con nadie Si vienen Se suicida No hay problema Y matan El equipo contrario También Oh, lo siento Soy manco Soy mancorme Lo siento No quería hacer Lo propósito Porque como soy manco Soy así de paquete No sé jugar mejor Lo siento Perdón Perdón, perdón Oh, me río de él No Sorry, sorry Ahí don, ahí don Vamos a evitar Que nos maten de nuevo Para que no nos expulsen Tampoco Queremos ser mancos Pero no tanto Vamos a muerte por aquí A ver qué hay No estarás aquí Manqueando de nuevo Vamos a ver Mancos Busco a mancos Mancorme va buscando Alguien Mirad Oh, ya me mataron Lo siento Lo siento Esto sin querer Cachis Que va con la cadencia Y mancorme no sabe Que la cadencia Pues es muy peligrosa Y volverá a morir Por el señor de la cadencia Mirad No hay problema Mancorme va a la muerte Va por él Soy mancorme Voy a por ti Ahí estoy Mancorme va por ti Chavales Claro que sí No me importa morir Ja Viste Esa parte le hizo la asistencia Al amigo Que había matado Con la granada Así que tan manco No soy Bueno, soy bastante manco La verdad Ya veis Como estoy jugando Mira, mira Como se ha utilizado Todo el tiempo Modo mancorme Modo mancorme Cambiamos a la pistola Mancorme Oh, soy manco Soy manco Venga, venga No pasa nada No pasa nada Si estoy haciéndolo mal Que es lo que queremos Dios los requiero Mancorme no sabe jugar Y tiene que jugar así Chavales Vamos Eh Hola Oh, lo siento No pienso apuntar Dios lo digo No pienso apuntar Porque soy manco Estoy a suicidar Eso sí que lo voy a hacer Oh, tenía que haberme suicidado Como un buen manco que soy Me cago en la hostia Estoy defendiendo Voy a ser manco Tranquilos Cada vez tiran peor En las partidas Ya lo veréis Ah, vamos Vamos manco Eh, estoy aquí No voy a apuntar En esta partida Y en el mundo Porque soy manco Y yo a punto Soy manco Y yo a punto Lo que voy a hacer Es en la próxima partida Bueno En el próximo capítulo Pues ya voy a poner Otros potenciadores De manco Eh, no tal Es porque ya voy a aprender Un poquito De que va el juego Y no voy a dar la tensión Que hay más cosas Que hay más potenciadores Y todo esto es iré ¿No? Claro que sí Que soy manco, chaval Soy manco Lo siento Me muero otra vez Pues eso Me pondré La venganza Y la regeneración ¿No? Que es el típico Potenciador de manco Claro que sí Vamos, vamos Esto de aquí Voy por todo Soy manco Soy manco Y ando por el centro De la pantalla A muerte Oh, me mataron otra vez Qué abuelo, hostia No pasa nada No pasa nada Creo que cada vez Lo estoy haciendo mejor Chavales Ya veréis Ya veréis No, 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 no Mira, mira Mira que bien Tira esa granada Aireman Gorman Claro que sí Vas por aquí Vas por aquí Oh, mirad Ahí me dice que hay algo Aquí me dice que hay algo Me dice que hay algo Oh, ¿qué hay ahí? Que parpadea ¿Qué es eso que parpadea ahí? Era un arma No, parecía un arma A ver, a ver Tengo que volver a ir ahí Tengo que volver a ver Que hay ahí dentro A ver, a ver Quiero ver que hay ahí Hay un arma Ahí parpadea algo Hay un arma Vamos allá, venga A ver A ver, a ver Hay un arma Hay un arma aquí Mirad, mirad A ver La cojo con el tirán Que se coge Mirad Oh, que bien funciona Caray No soy tan maco A ver, pensé Bueno, ese era porque Yo me estaba pegando Los fojones del idiota este Pa' que estabilara, ¿sabéis? Porque mancos y teos Don todo, chavales Vamos a ciegas con la tibol Eh, ¿qué hará por ahí Con las arañas? Mirad A ciegas con la tibol, eh A ciegas con la tibol, eh A ciegas con la tibol Vamos No pienso apuntar Ya os lo dije Toda vez que me tenía ganas Listo, y a ciegas lo maté, eh Y me mata Como alto Como un buen manco que soy Me mata el equipo contrario Con la granada Pero eso lo maté a ciegas Con la tibol, eh Claro que sí Porque soy mango Y no apunto con la tibol tampoco Para que Si mata a ciegas, bien A ver Soy mango Atención La 13 y 14 Es que no sé Le daban robar Pero solo se pegaba a la columna No sé qué pasaba ahí, chavales No sé qué pasaba a la tibol, eh Estoy intentando hacer lo mejor que sé, eh De verdad Soy man-gorme Y reconocer que, pues Siendo man-gorme No puedo jugar muy bien, eh Bastante bien estoy jugando Para ser man-gorme Vamos allá, venga Vamos por aquí a ver qué pasa No sé dónde están, eh Ni nada Mira, se matan todos ellos Qué bien, qué divertido Muy bien hecho Mira aquí hay una granada para coger Puedo tirar la que tengo y coger esta, ¿no? No, 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 no Claro que sí, qué bien ¿Y matar a ese? Oh, sí Qué bien, mira Machácalos y represalias, me dice Qué guay Ah, una arma aquí A ver qué arma es esta A ver, a ver Es una... No sé qué arma es esta No sé, pero parece guay, ¿no? Que tiene dos... Dos... Potenciadores de esos amarillos En vez de uno, ¿no? Parece guay, parece guay esta arma A ver, a ver Eh, que guay bien, muere Me gusta, me gusta Oh, le mataron Qué bien No pasa nada, no pasa nada Soy mancore, me dice Es normal que me maten No os preocupéis Tendré a hacer lo peor todavía A la próxima partida, eh A ver, a ver Vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, que viene con el arma esa ¿Por qué tiene con esa arma? Tengo hambre por ahí a mamarla con la calcieta Idiota Ah Se aparece informe de vez en cuando, eh A veces Vais a ver en esta serie Pues que de vez en cuando Pues Habrá una transformación, ¿no? Y Mi amigo Eh Mancore Se transformará En informe Como está ahora mismo ¿Veis? Ahora soy informe Claro que sí Oh, que cagó De las cohetes Mancore Cuando no debía El ahora era mancore Él que cagó De las cohetes Bueno, más que nada Es porque no me gusta Verde las partidas Aunque sea manco Aunque sea mancore No me gusta perder las partidas Ay ¡Jajajaja! ¡Vale a mi manuquita y esto! ¡Ya la ganamos! ¡Oh! La primera partida ¿Eh, mancore? 12-16 chavales Y ha ganado mancore Así que ya sabéis Si os gusta esta serie Darle like Para que siga jugando mancore Y siga haciendo de las suyas ¡Gan! ¡Hasta ya no un trofeo! Chavales Buscarán emociones Mancore Tíos No, no lo hizo tan mal Va a ser su primera partida En un chart de 3 Lo hizo bastante bien ¿No? Mancore Mira, desbloqueo cosas Que bien Que guay Como mola desbloquear Wow Cosas Y un... Oh ¿Cómo se ponen esas cosas? ¿Cómo se hace eso? La verdad es que no lo sé Bueno, pues lo miraré En la próxima partida chavales Venga Espero que os haya gustado Por aquí Esta serie de Las aventuras de mandarme Por un chart de 3 Así que Ya ahora Va a hablar el informe Ya sabéis A todos Os digo Like, favoritos Suscribiros Para más vídeos Como amigos Chavales A viciar Uuuh yeah Chica 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 Me gusta Canal informe Me gusta Que está muy chulo Son las risas Ay, con el reding Y con el redorme Y con el tiforme Me echo las risas Si me gusta Me gusta Ay, me tiene loco Loquito, loco Mamá Chica chica